Empezó señoras y señores el compromiso aquí del escenario deportivo 10 minutos 7 minutos de este primer tiempo, un tanto frío también, ¿no? Astor y atención, se va Astor, prueba de larga distancia La pelota se va por encima del travesaño Lo que la juega peligrosamente, ahí está el Pato Torres Llegó el Pato Torres, recupera el balón, la toca hacia atrás Atención, llega Rabelo y es al área, Rabelo, atención, pata No hay nada, dice el árbitro Servicio muy bien el balón Sobre Vargas, sigue Vargas, se encontró Yampier suavecito a las manos del arquero Castro del elenco tanneño Se va a cobrar atención el tiro libre para el elenco nacional Rabelo sobre el arco Llegaba Fernández Rabelo, el Pato Torres se va a nacional Astor y la recepción ahora por la izquierda Ahí está Astor y la llega Rabelo Le faltó un centímetro para tocar esa pelota Sigue Fernández, la toca Soler Rabelo, la deja pasar ahora Vargas, Álvarez que la recepciona, pido a la izquierda, balón pasado Llegaba con golpe de cabeza por ahí La gente nos informa muy bien, dele like, dele compartir Ahí está Dávila, va a buscar su claro, atención pelota arriba Recepciona bien ahora, se va con todo el elenco de la visita Ahí está Dávila, tiró Soler, con el balón se pierde fuera del campo Entro ahora para que vaya la mona Valdivia Ahí está Valdivia, pelota sobre el área, atención Despeja la zaga, se encontró Ceballo, va a buscar el claro, tira Encontró... Díaz Torga Le pegó un derechazo a la pelota Se va al fondo el primero de la tarde Que era el elemento más joven que ya militó en la primera división de fútbol peruano Moyendino él, Moyendino él Cobertura ahí, Rabelo tocando con Jean-Pierre Se va el Pato Torres, ahora con el chico Astorga Que busca la presencia nuevamente del Pato Torres Ahí está el Pato, con Pío Riquera, sobre el arco Llega Valdivia y Ceballos Con... Rabelo, quién quiere, Torres, no, Torres Ahí está Rabelo, atención pelota sobre el área Salta, lo más grande Valdivia, la pelota que queda picando ahí el arco Pare, la tocó mal Ahí está Fernández ahora Se le quedó a Fernández, tiró hacia el arco El balón se va por encima del travesaño Y dos del defensor Tacna Ceballos, Vargas ahora al centro Atención, Rodríguez que despega con golpes de cabeza Complicando a sus defensores Va Ceballos Atrás despejaba Pelota ahora El equipo Granate Avanza con todo ahí Tensión, se va Rodríguez Pisa el área Salas, el gordito que no llegaba Esa pelota que iba con dirección al arco Sí, dígame El Pato Torres Avanza el Pato Torres Ahora se va con todo Nacional Está buscando la presencia De Astorga, se va Astorga, tiró hacia el arco Bien, ahí el arquero Castro Yo decía Perdón Penalto hacia el arco Atención, llegó un capezazo Ahí de Fernández, gol Gol Nacional Viene el segundo tanto de Nacional Con golpe de cabeza de Palito Fernández Ahí está el Pato Torres Jugando bien el balón Arrasa piso Ceballos Pato Torres Levanta la mirada Para que vaya de tensión Se va con todo Allá con su restaurante Y su riquísimo Cuy Pelota sobre la contención Llegaba el golpe de cabeza De Fernández La pelota se pierde Fuera del campo Haciendo dado cuenta Que ha subido un poco Paredes O Fernández Se va con todo Se descuera la marca Bien el Pato Torres La pone arriba Atención, está llegando Ahí es Torres Paredes Paredes sobre el arco Bien el arquero Para Nacional Que gana por dos goles a cero Balón de Rabel Ahora en profundidad Se va con todo el Pato Sigue el Pato Pisa el área El Pato Atención Va a tocar el balón Hacia arriba La pelota Pasea todo el área Bien el Pato Torres Evita la salida de la pelota Hacia el área Va el balón Quida Paredes Sigue Paredes Va a hacer el remate Prefiere hacer el centro Pasado arriba Despeja la zaga Con el arco Se le encontró ahora Se va con todo Tiró al arco Felipe Santiago Bich Dale Nacional Desde Arequipa Cabas Cabas Saludos Cuando llega el aplotazo Del arco Atención Ahí estaba bien El golpe de cabeza Del Pato Torres Cuando mirábamos nosotros La señal aquí En la parte baja Gol del Pato Torres ¿Cuántos minutos? A los 26 Cuénteme la figura ¿Cómo fue? Atención Está Vidal Sigue Vidal Da Vidal Por el centro Del arco Atención Llega bien Ojalá Le tiras el arco Bueno Ofición adelantada Corre el gol Vamos a ver Qué curva le pone Pelotas O el arco Gol Gol De Salazar Nacional Con golpe de cabeza Suavecito Por el cuarto De la tarde Ya está Ahí está Ahí está El Pato Torres Va por el quinto Sigue el Pato 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 Se encontró Porro y tiró Bien Diferente Se le ve a los muchachos De verde Está bonito No No sé Va con todo Dávil Aprobada Fuera del área Con Enfrente a la pelota Pierna Izquierda Media altura Se levantó Capos Tira al arco Gol Gol Del defensor Tacna Violento Remate De izquierda De campos Cruzado Y quedó Ahí Zayed ¿Cómo quedó El score? Nacional Cuatro Defensor Tacna Uno